a Jesús Ramírez, Stavros, vocero de este evento. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quiénes participan en este evento a realizarse en marzo y qué tipo de acuerdos comerciales se pueden lograr ahí? Lucero, gracias. Aeroexper es un actor que lleva 20 años en el ámbito aeronáutico y organiza año con año una exposición donde se muestra lo más avanzado de la industria aeronáutica sobre todo orientado al tema de aviación privada pero también al tema de industria y maquila y fabricación de partes el tema tecnológico en donde van a asistir las marcas y las fábricas más importantes del mundo en el tema de tecnología aeronáutica y estará 2, 3 y 4 en Acapulco como lo ha estado anteriormente en Toluca y en el propio Distrito Federal desde hace 20 años. ¿Cómo ven el ritmo de inversión de ese sector aquí en México en este momento de incertidumbre por el crecimiento de la economía del país? Bueno, la aeronáutica y la aviación aunque quiero decir que no es muy tomada en cuenta el Estado mexicano, no el gobierno, sino el Estado todo desde hace mucho tiempo tenemos una política poco enfática en el tema aeronáutico pero a pesar de eso quiero recordar al auditorio que la aviación hoy está dando las inversiones más importantes de este país entre ellas el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y desde luego la perspectiva del crecimiento en términos de pasaje aéreo las inversiones de las aerolíneas, los propios sistemas aeroportuarios, los convenios internacionales importantísimos en el ámbito de la aviación y desde luego los esfuerzos enormes que hace la aviación privada en cuanto a crecimiento, inversiones tanto en instalaciones como en equipo, en aviones, en capacitación es un sector que en el ámbito de la maquina de partes ha crecido 20% anual ininterruntivamente en los últimos 10 años entonces es un gran sector, poco comentado, poco visto en lo general y que le hace falta muchas actualizaciones, sobre todo legales pero es un gran sector que México se ha convertido en un gran potenciador desde este ámbito aeronáutico y de alta tecnología Jesús, por la nueva relación con Estados Unidos México requiere atraer inversión de otros países en diversos sectores precisamente en cuanto al turismo los estadounidenses tienen un nivel importante de visitas aquí en nuestro país pero México está planeando ya atraer turistas de otros continentes ¿cuál consideras que es la situación de conectividad aquí en México? en este evento vemos que participarán muchas aerolíneas Sí, y además de decirte que efectivamente como hemos tenido muchos años de crecimiento bajo en este ámbito por supuesto México es uno de los países con mayor potencial de crecimiento en el ámbito aeronáutico sin duda la perspectiva de inversiones sobre todo europeas en este tema son muy importantes hay 45 mil empleos ahora ya en el ámbito digamos de maquilación y fabricación de partes aeronáuticas pero hay muchos otros miles en todo el respaldo que tiene la infraestructura de la aviación nacional los empresarios, los inversionistas en este tema requieren sin duda un mayor seguimiento, un mayor acompañamiento del Estado mexicano porque el potencial es enorme industria, insisto que no hay ninguna que se compare con crecimiento del 20% anual en los últimos 10 años y con perspectiva de crecimiento igual o mayor en los próximos 20 o 30 años de tal manera que hay un gran futuro como todos los futuros que hay en la alta tecnología y la cuestión de punta, de investigación y de innovación que la aeronáutica y la persona de aviación tiene entonces esta exposición en Acapulco el próximo 2, 3 y 4 va a mostrar todo esto, va a mostrar el potencial va a mostrar los avances tecnológicos en un ambiente absolutamente conveniente por los inversionistas coincide por cierto con el torneo este de Tennis de Acapulco de tal manera que habrá una sinergia muy importante de inversionistas, de interesados en el tema de la aviación a la que están invitados todos los que nos están oyendo Jesús, gracias por la comunicación nos vemos en Acapulco entonces el 2, 3 y 4 de marzo un fuerte abrazo gracias por todo, Lucia, igual ahí nos vemos, saludos